Esquipulas Televisión presenta Palabras reveladas Fundamentos solidarios Consejos extraordinarios Desarrollo personal Un espacio para encontrarte con Dios Queda con ustedes Un Minuto con Dios Un Minuto con Dios Hola que tal amigos, bienvenidos a Un Minuto con Dios Mi nombre es Ana Lucía Barahona y en esta ocasión traigo un salmo muy lindo que dice Enseñame oh Señor tus caminos y muéstrame tus sendas Para nosotros que todos los días vivimos en el amor y en el temor del Señor Es importante que caminemos en los caminos del Señor Los caminos del Señor son sendas de vida Son sendas de rectitud Son sendas de integridad Por lo tanto es importante para que nosotros podamos vivir una vida plena en el Señor y en paz Vivir y caminar por la senda correcta Oremos Señor Jesús te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das De venir delante de tu presencia y mostrarte nuestras sendas Mostrarte nuestros caminos Para que todos aquellos que estén torcidos tú los endereces con amor y misericordia En el nombre de Jesús, amén Hasta aquí Un Minuto con Dios Bendiciones Un Minuto con Dios Estipulas Televisión